Las noticias más destacadas de esta jornada. Página 7 se cierra. El diario Página 7 anunció este jueves el cierre de sus ediciones, señalando que ya no puede cubrir sus gastos operativos. El matutino cerró su ciclo tras 13 años de periodismo crítico e independiente, agobiado por una crisis económica y la presión. Conflicto en el MAS. El diputado arcista del Movimiento al Socialismo, Rolando Enrique Cuellar difundió un video donde identifica a 38 legisladores del partido en función de gobierno que votaron a favor de la censura del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en la interpelación en la Asamblea Legislativa Plurinacional del martes. Más inmuebles a la venta. Más de 90 inmuebles ubicados en Santa Cruz y La Paz del extinto Banco Fácil también serán puestos a la venta para pagar deudas por salarios y finiquitos de los trabajadores, entre otras, informó el interventor Gonzalo Arauz. Templo de San Ildefonso. El Ministerio de Culturas, bajo la dirección de la ministra Sabrina Orellana Cruz, instruyó a la alcaldía de Quillacoyo que se suspenden las obras de refacción en el Templo de San Ildefonso de Quillacoyo, con miras a la festividad de la Virgen de Urcupiña. Deuda con el FMI. El gobierno de Argentina informó que pagará este viernes la próxima cuota del programa con el Fondo Monetario Internacional sin usar sus reservas en dólares. Funcionarios secuestrados. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exigió la liberación de los 17 funcionarios que fueron secuestrados el martes pasado en el estado de Chiapas. También explicó que en los últimos días se difundieron videos en donde los secuestradores exigen la renuncia de funcionarios públicos de Chiapas a los que acusan de complicidad con organizaciones criminales. Así terminamos una jornada más. Gracias por mantenerse informados con nosotros y los invitamos a seguirnos en la página web los tiempos.com y en las redes sociales. Permiso.